El gol de Luis Suárez, que pelota le puso Cavani, que pelota le colocó Cavani, son dos delanteros mortales estos delanteros, saben mucho, son de los mejores delanteros de Sudamérica, Suárez y Cavani, los dos cuando se juntan son peligrosos. Me parece que abraza al México, de la selección, el que lo curó, el que lo atiende.